Recientemente falleció Enrique González Rojo, notable poeta, heredero de una gran tradición. De su abuelo Enrique González Martínez, de su papá Enrique González Rojo, él toda su vida la dedicó a desarrollar una extensa y hermosa obra poética. Pero no solamente fue un poeta, fue también un comunista revolucionario. De joven, ingresó al Partido Comunista Mexicano, no encontró en las filas de este partido lo que él buscaba desde el punto de vista revolucionario. Junto con Revueltas y otras personas, fundaron la Liga Leninista Espartaco. La Liga Leninista Espartaco que sostenía la necesidad de construir un partido de la clase obrera. Para ello era necesario liberar a los trabajadores, a la clase obrera mexicana, de la ideología de la revolución mexicana, que continuaban difundiendo algunos sectores reformistas de la izquierda como una revolución vigente y que por lo tanto todavía era posible impulsarla apoyando a los sectores nacionalistas o supuestamente nacionalistas de la burguesía mexicana para confrontar al imperialismo. Revueltas y González Rojo rechazaron estas tesis. Sobre todo José insistió mucho en la necesidad de conquistar la independencia ideológica de la clase obrera. Y Enrique asumió plenamente esa convicción y firmó por llevarla a cabo de manera generalizada entre los grupos de izquierda que existían en aquella época. Asimismo, asumió una posición que lo alejó de José, que fue ser partidario desde los inicios de la polémica entre la Unión Soviética y el Partido Comunista Chino a favor del Partido Comunista Chino. Fue entonces de González Rojo un decidido prometedor de las ideas de Mao Zedong, de su pensamiento, fue de los primeros que junto con los dos compañeros dimos impulso a las corrientes socialistas, socialistas de carácter Maoista. Enrique comprendió la importancia de lo que se debatía y dedicó buena parte de su obra a análisis, a análisis de la naturaleza de la Unión Soviética y de las causas de su fracaso. En ese sentido, escribió algunos de los libros más importantes en torno de esto, sobre todo señalando que la revolución proletaria intelectual era necesaria para que los trabajadores manuales que habían sido despojados por la intelectualidad del triunfo en la revolución rusa recuperaran el poder y construyeran un nuevo tipo de sociedad. En ese sentido, sus aportaciones fueron novedosas. También se dedicó a estudiar la filosofía particular, la cuestión de la obra de Althusser, impulsar la docencia, enseñando historia de manera novedosa y, desde luego, teniendo una actividad práctica intensa. En ese sentido, Enrique fue impulsor y promotor de la coordinación de los grupos maoístas que existían dispersos en el país. Él fue uno de los fundadores, junto con el Frente Popular de Zacatecas y otras organizaciones, que la coordinó a la línea de masas. No solamente hizo trabajo partidario y trabajo teórico, también estuvo estrechamente relacionado con el movimiento campesino, sobre todo a partir de su actividad en el Comité de Zacatecas, sino también con el movimiento sindical. Estuvo cercano al movimiento Rafael Galván y al Frente Auténtico del Trabajo, organización sindicalista independiente, que cuando González Rojo recibió el premio Villa Urrutia, repartió el monto de la compensación que se daba, la mitad para el Frente de Rafael Galván y la otra mitad para el Frente Auténtico del Trabajo. En ese sentido, las aportaciones de revueltas al movimiento comunista mexicano, las aportaciones de González Rojo al movimiento comunista mexicano fueron superadas. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las aportaciones de Enrique González Rojo al pensamiento revolucionario y a la práctica de la lucha de clases son realmente hechos que debemos recuperar y que debemos integrar como parte de la experiencia de todos los que queremos cambiar esta sociedad por un mundo mejor, más organizado, sin explotación y sin opresión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!